En cuanto a la canasta básica total y de alimentos, porque ustedes saben, todos los meses se conocen estos números que dan cuenta de la situación de pobreza y de indigencia en el país. Se necesitan 132.635 pesos para no caer en la línea de la pobreza, y de hecho ya ponemos la información en pantalla, ahí está en la provincia de Mendoza, fíjate, esto es de la DEIE, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza. Para una familia tipo, siempre hablamos de familia tipo, compuesta por cuatro personas, 132.635 pesos para no ser pobre, y para no ser indigente, 52.218 pesos, en este caso también para una familia tipo, recuerden que esto no contempla el alquiler, o sea que debieras tener esto más lo que te implica básicamente vivir la renta en algún lugar, en alguna casa, en un departamento, o si es que tenés la suerte de no pagar por donde vivís. ¿Qué pasó en la Argentina? Mirá, fíjate, pasemos a la próxima, porque en Argentina los números son un poquito más altos, se necesitan para no ser pobre y una familia tipo, 145.948 pesos. Pero fíjate el aumento, el aumento es del 4,4% en relación al mes pasado, menor que la inflación, que se ubicó en el 4,7%. Y fíjate la de la indigencia, 64.012 pesos, con un aumento del 3,1% en relación al mes anterior. Y a lo mejor ese es el dato más importante, porque cuando hablamos de indigencia, hablamos específicamente de alimentos, de una canasta básica de alimentos, y por lo tanto, en este sentido, lo que tenemos que decir es que el aumento no es tan importante, y de hecho está bastante por debajo de la inflación, un poco quizás, dicen desde el gobierno, por los últimos programas para contener los precios que aplicaron desde el Ministerio de Economía. siguen siendo números altísimos, muchos argentinos no llegan a suplir dentro de la familia lo que es una canasta básica de alimentos y una canasta básica total, por lo tanto, es que tenemos cada tanto también, y cuando se conocen los números de la pobreza y de la indigencia, tanta gente que se queda por debajo de esa línea.